Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video aquí en el canal de DevHack. Recuerda que nos puedes seguir por las diferentes redes sociales, por Twitter, por Facebook y también puedes ir a nuestra página de devhack.com. En esta ocasión vamos a hablar de un servicio de Firebase. Su nombre es Firebase Crashlytics. Recuerda que Firebase es un backend como servicio y divide sus servicios en diferentes grupos. Uno de estos grupos es el grupo de monitoreo, de seguimiento, de release, de pruebas. Y dentro de este grupo se encuentra Firebase Crashlytics. Crashlytics nos permite poder registrar nuestros errores, poder además hacerle monitoreo, hacerle seguimiento, registrar posibles soluciones, cerrar tickets, abrir tickets, o sea, abrir errores, cerrar errores. Y algo muy importante nos permite ver el detalle de cada error. Y también datos que nosotros les enviemos para poder tener más detalle de error. ¿Qué es lo que buscamos? Poder replicar el error, solucionarlo, y con esto estabilizar mucho más nuestra aplicación. Crashlytics funciona para Android nativo, para iOS nativo, para Unity. Y es un framework, se puede decir como inteligente, porque no va a afectar el rendimiento de tu app. Lo que va a hacer es que va a acumular los registros de los errores, cuando es un error no controlado, o sea, se hace un crash la app, se cierra, o un error que como desarrolladores registramos. Los acumula y en el momento más indicado los envía al servidor. Y esto pues lo hace en background, así que no va a afectar el rendimiento. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo con Android Kotlin nativo. Bueno, vamos a directamente al código a ver este servicio de Crashlytics. Así que tenemos una aplicación Android aquí muy sencilla, en cual hay un botón, y ahí vamos a estar probando el servicio. Vamos primero a conectar nuestra aplicación a el proyecto de Firebase. Entonces aquí nos da Android Studio un asistente en Tools y tiene el llamado Firebase, adivita este asistente. Y en este asistente podemos seleccionar Crashlytics y le damos que queremos adicionar Crashlytics con Kotlin. Y le damos aquí conectar a Firebase. Entonces dice que debemos de compilar y dejar esto compilado y además correr el Gradle para que se conecte de forma adecuada. Bueno, entonces vamos a usar el servicio de Crashlytics en una aplicación Android. Es una aplicación muy sencilla, el cual tiene un botón que vamos a ir ahí probando el servicio. Vamos a venir aquí en Tools y abrimos el asistente de Firebase que nos abre esta ventana. Una vez tenemos esto, le decimos conectar a Firebase y nos va a abrir aquí una ventanita para poder seleccionar el proyecto de Firebase que queremos conectar con nuestra aplicación Android. Entonces aquí le vamos a seleccionar esta aplicación y ya aquí nos va a decir que estamos conectados. Bueno, conectar y ya estamos. ¿Listo? Entonces de esta forma ya está con esta aplicación conectada. ¿Cómo lo verificamos? Verificamos, vamos acá a nuestro proyecto, nos vamos aquí a configuración del proyecto y en la configuración del proyecto vamos a darle aquí recargar la página y tenemos que ver que la aplicación está aquí ya adicionada. Miren la que ya está aquí, ¿no? Y ahí ya está. Listo. Ya está adicionada. Y entonces vamos aquí al servicio de Crashlytics. Después del servicio de Crashlytics lo que vamos a hacer es que vamos a darle habilitar al servicio. Y ya él va a esperar aquí que se ejecute como un fallo, ¿no? Que pase un fallo. Recuerda que Crashlytics podemos, va a capturar fallos controlados y no controlados. Ahora lo que vamos a hacer aquí, según nuestro asistente, ya habilitamos el servicio, pues es ahora adicionar el plugin y además las librerías. Entonces mira que adiciona el plugin en el grado del proyecto, después lo aplica y luego también adiciona las librerías de KTX que tienen extensiones, funciones de extensión para hacer el llamado, hacer el manejo de Crashlytics en este caso más fácil, ¿no? También, si ves, ahí nos decía que adicionamos la librería de Analytics. ¿Por qué Analytics? Porque Analytics y Crashlytics comparten información, datos para tener, para brindarnos un mejor tablero, unos mejores datos, información para poder tomar mejores decisiones. Entonces van como en la mano y por eso es bueno agregar los dos. Así que vamos a esperar aquí que adicione aquí en el grado, podemos ver acá que adicionó, ¿sí? Miren aquí, aplicó el plugin y además vamos a ver acá abajo que adiciona las dependencias. Vemos aquí que adiciona la dependencia Crashlytics y la de Analytics, ¿no? Y ahí está, ya indexando las librerías, las dependencias, nuestro proyecto y ya está. Luego nos dice aquí que forcemos un crash para probar que está funcionando correctamente y con eso pues ya terminamos. Así que podemos cerrar este asistente y vamos a venir aquí a este MainActivity y vamos aquí a agregar un crash, ¿sí? Entonces aquí vamos a forzar. Ahí como hacemos, vamos aquí a darle un throw y vamos a ejecutar un RuntimeException. Y coloquemos aquí un test crash, ¿listo? Y listo. Lo que vamos a hacer es ejecutar esta app para poder oprimir el botón y cuando oprimimos el botón pues ocurra este RuntimeException. Lo que va a pasar es que va a hacer un crash la aplicación, o sea, pues se va a estallar, a reventar y se va a cerrar la aplicación. Pero esto nos va a ayudar a poder que nos envíe este error ya que tenemos la librería y recuerden que todos los errores no controlados los captura Crashlytics y los envía al servidor. Ahora, te preguntarás, bueno, ¿y eso lo envía en todo momento? ¿Afectará el rendimiento de la aplicación o qué pasará? Crashlytics lo que hace es que recolecta los diferentes errores y cuando se abra la aplicación pues va y los envía y todo esto lo hace en hilos, en background. O sea, no va a afectar el rendimiento de la aplicación. Esto lo hace en background y cuando se abre la aplicación los envía. Pueden almacenar hasta 64 kilobytes y los envía en el momento más indicados. Podemos habilitar el log. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a la documentación. En la documentación podemos pues ver acá lo que hicimos, agregar las librerías y lo que estamos probando. Y acá nos dice habilitar el login para ver lo que está pasando en el momento que estamos depurando. Así que vamos a copiar esta línea y vamos acá, mientras está ahí como compilando y lo va a correr. Pegamos esto acá y ahí ya estamos habilitando que genere un log para poder ver qué está pasando con Crashlytics. Así nos damos cuenta si hay algún problema, si hay algún error, si no se conectó bien, si no envía bien los errores y podemos pues solucionar esos problemas. ¿Y cómo lo vemos? Vamos a darle esto aquí y con esta forma vemos como es el log. Entonces hasta ahora pues no ha iniciado nada, así que pues por eso no tiene muchos datos. Eso es lo que tiene hasta el momento y aquí estamos viendo como en tiempo real ese es el log. Listo, ya ejecutó la aplicación. Miren que en el log podemos ver aquí que está bien la configuración. O sea, estuvo bien y que está habilitado. Así que no tenemos ahí ningún problema. Aquí podemos ver esa información. Vamos a nuestra app y vemos aquí y vamos a darle al botón. Y miren que pues la aplicación hace un crash. Y aquí dice pues que reporta esto exitosamente. Miremos a ver. A veces suele demorar esto para enviar la primera vez. Puede que puede demorar hasta máximo unos 5 minutos la primera vez. Así que pues vamos a actualizar a ver si lo cargó. Si no lo cargó, recuerden que qué hace Crashlyric. Lo que hace es que cuando la próxima vez que abra la aplicación, él va a enviar de nuevo, va a enviar lo que tiene localmente, lo va a enviar al servidor. Entonces miren que aquí dice registrado, data exitosamente. Miremos nuevamente acá. Démosle de nuevo aquí actualizar. Y esperemos que ahora sí ya esté registrado. Todavía no. Esperemos un ratito a ver que registre la primera vez que puede demorar. Listo. Ya podemos ver aquí que ya está, ya registró el error. Miren que este es el error que tenemos acá, que nos dice que está en la línea 26. Y que ocurrió dos, porque lo oprimimos dos veces, dos veces lo hicimos. Y aparecen unas señales, unos signals, que nos dice como que esto es un problema nuevo, o esto es un problema que se repite, o algunos signals que nos va a ayudar a obtener, mayor información y también para darle mayor prioridad a nuestros errores. ¿Qué podemos ver aquí? Miren que podemos ver estadísticas. Esto poco a poco, a las estadísticas, gracias a Analytics, también pues va a poder tener algunos datos, como cuántos usuarios están libres de errores, cuál es el porcentaje en total sin errores, también tendencias. Podemos ver aquí cuántas fallas tenemos, a cuántos usuarios y podemos, esto poco a poco, les voy a mostrar luego, ya algo más lleno para que vean toda la información que podemos tener. Aquí podemos filtrar los errores en las últimas 24 horas, en los últimos 30 días, 90 o algo ya personalizado. Y ya aquí podemos también filtrar los problemas. Miren que podemos filtrarlo por problemas abiertos, cerrados o silenciados. También por estos indicadores que les digo, que puede ser problema nuevo, fallas tempranas, fallas recurrentes. Entonces, también podemos filtrarlo por dispositivos, esto cada vez va a ser más datos. Podemos también por sistema operativo, según los errores que vamos teniendo, vamos teniendo, pues van siendo registrados diferentes dispositivos y podemos ir filtrando poco a poco. Podemos darle clic aquí, miren que aquí nos dice el tipo de evento, que es falla. Nos dicen qué versiones de la app, cuántos eventos y a cuántos usuarios ha afectado esto. Recuerden que por cada usuario, Firebase genera como un token único, que lo hace como cada dispositivo, lo hace único. Y así puede decir, ha afectado tantos usuarios. Podemos ver el detalle, le damos clic aquí. Y en el detalle vamos a ver que podemos ver el total de eventos por versión. O sea, cuántas veces ha ocurrido este error y a cuántos usuarios. Cuáles son los dispositivos más comunes, donde más ha sucedido este error. Cuáles son los sistemas operativos y cuál ha sido el estado del dispositivo. O sea, en qué porcentaje es en segundo plano. Y cuál ha sido la RAM disponible, el espacio de GB disponibles de los dispositivos top. Porque puede haber muchos dispositivos que tengan este error, pero aquí vamos a ver cómo en los que más ocurre. Aquí ahora sí vemos, miren que vemos el seguimiento de pila, donde vemos pues como el stack del error. Que lo podemos ver de esta forma, que puede ser más ordenadito, más bonito. Nos dice pues desde dónde ocurrió el error y eso. O lo podemos ver de este txt. Esto también es el típico mensaje, el trace, stack trace, que nos muestra como un error. Y así podemos pues saber desde dónde ocurrió. Y pues información valiosa para poder replicar el error y solucionarlo. Tenemos algo que se llama claves, que le vamos a ver ahorita. Registros, que puede ser registro basado en eventos de Analytics. O registros log que nosotros hagamos de forma personalizada. Lo vamos a hacer ahora. Y tenemos unos datos muy importantes. Mire que aquí nos da datos del dispositivo. Entonces nos da marca, modelos, en qué orientación estaba, cuál era la RAM disponible, el espacio disponible. Tenemos también qué sistema operativo. Tenemos la falla en qué versión ocurrió. La fecha en el cual esto nos va a ayudar a poder hacer, a poder replicar el error. Poder tener un emulador. Poder configurar el emulador de esta forma. O usar Test Lab con un dispositivo virtual o físico. Si existe, puedes configurarlo de esta forma y probar nuestra app. Entonces ya esto nos da más datos para poder nosotros replicar el error y llegar a una solución. También nos dice aquí qué versión, qué sistema operativo, como un resumen, dispositivo y la fecha. Y miren que aquí está esto para los diferentes errores que han pasado iguales. Entonces miren que este es un error, el mismo error, pero que ocurrió a las I39.23 y este a las I40. Y aquí igual podemos filtrar. También algo importante, miren que nosotros podemos aquí colocar notas. Entonces los desarrolladores van a ver el error y decir, bueno, voy a replicarlo. Una de las repliques voy a encontrar una solución, a plantear una solución. La desarrollo. Y si funciona, pues lo que vengo aquí es colocar la nota. Entonces digo, ah, se solucionó, se solucionó, sí, haciendo, ta, 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 tales cosas, ¿no? Entre más detalle mejor. ¿Por qué? Porque una vez le agregué la nota, yo puedo cerrar esto. Y una vez lo cierre, pues ya no va a aparecer aquí como un crash abierto. Yo podría filtrarlos y mostrarlos, entonces quiero ver los que están cerrados, ¿no? Entonces miren que ya está. ¿Qué pasa? Si este error vuelve y sucede, vuelve y pasa, entonces va a aparecer de nuevo como abierto y va a aparecer como un indicador de falla recurrente. O sea que está volviendo a pasar este error. Y lo interesante es que si un desarrollador entra acá a ver de nuevo el error que volvió a pasar, yo puedo reabrirlo, aunque automáticamente se va a reabrir si sucede varias veces. Y algo importante es que puedo ver las notas y puedo ver qué hizo el desarrollador, qué hizo mi compañero para yo decir, bueno, esto no funcionó. Así que el error debe ser por otra cosa. Voy a analizarlo y a plantear otra solución. Y así puedo registrar nuevamente la nota y cerrarlo nuevamente. Entonces miren que me permite no solo ver los errores, registrarlos, darme un dashboard con diferentes datos para tomar decisiones, sino que también me ayuda mucho a gestionar esos errores, a darle como un ciclo de vida a esos errores. Y pues eso va a ayudar mucho para ir mejorando nuestra app. Listo, ahora usemos algo más. ¿Qué más podemos hacer? Si usted va a dar la documentación, podemos personalizar los errores. Entonces podemos personalizar algunas cosas. Agregarle más datos. ¿Por qué? Porque es que si a veces vemos el problema de esta forma como lo teníamos, pues no tenemos todos los datos suficientes para poder replicarlo. Porque a veces llegamos y probamos igual y, pero no, la aplicación funciona bien. Pero puede ser por datos. Entonces podemos registrar más información para poder replicar ese error. Y esto es lo que podemos personalizar. Entonces podemos adicionar unos custom keys, podemos adicionar unos mensajes log personalizados, y podemos setear la identificación de los usuarios. Todo esto que vamos a setear se puede, se asocia al error, ya sea fatal o no fatal, que ya es una excepción reportada por nosotros. Así que hagamos un ejemplo. Entonces vamos a venir acá a la app y vamos a decir aquí que vamos a colocar aquí un bloque try cache. Entonces vamos acá, voy a decir aquí un try, y aquí esto va a estar en un cache. Listo. Y vamos aquí a decir, ah, esto va a ocurrir una excepción. Listo. Cambiemos esto para que no sea un runtime exception, sino que sea una excepción. Y lo que vamos a hacer aquí es ahora decirle, bueno, cuando ocurra una excepción, mire que ya la estamos controlando. Queremos agregarle más información para poder detectar qué está pasando. Estos datos también los podríamos colocar en cualquier momento, que en cualquier momento que nosotros deseemos, y cuando ocurra un crash que no lo tenemos controlado, pues se va a agregar esa información. Ejemplo. Pues algo que podemos hacer en una actividad cuando empiece en el application, o una actividad cuando empiece la aplicación, agregarle el ID al usuario, porque ya lo tenemos. Ejemplo, se autenticó, y entonces ya tenemos ese ID. Entonces podemos setear ese ID. Ejemplo, pongámosle un número aquí cualquiera. Esto es importante. ¿Por qué? Porque pues podemos setear, podemos saber qué usuario le sucedió este error, y podemos consultar en la base de datos, qué datos tiene, y con eso poder replicarlo, porque puede ser problema de datos. También podemos colocar estos custom keys. Entonces lo que podemos hacer es, vamos aquí a decirle, five-scale-leadish.get-instance, para obtener una instancia, y le damos set custom keys. Podemos registrar uno a uno, como ven ustedes aquí, o varios. Y entonces vamos a registrar varios, y le decimos, mire, key. Y ejemplo, él está haciendo una compra. Y cuando se hace una compra, está sucediendo errores. Entonces, cuando los usuarios están haciendo una compra. Entonces, podemos registrar los datos que nos agreguen valor. Entonces, ejemplo, el product ID. Ejemplo, se está registrando algo. Entonces, ah, bueno, ¿cuál product ID ID? Lógico que aquí coloco el ID del producto que se está comprando. Y también, de pronto, voy a, me parece importante, el valor total. Porque, de pronto, está pasando que, que si es un monto mayor a tal, pues puede que la aplicación esté fallando por esa razón. Y además, puedo registrar ya algo, logs más personalizados. Entonces, yo puedo ir aquí, punto log, y miren que aquí puedo registrar todo un string que yo quiera. Entonces, aquí puedo pasarle otros datos que son útiles para poder replicar mi error. Y ya luego lo que hago es decirle, vea, FirebaseCraftLeaders.getInstance y decirle, punto, recordException. Y le paso esta excepción que está pasando, ¿no? Entonces, con esto, con esto, ya estamos registrando el error. Y además, ya tiene toda esta información. Como les digo, este SetUser lo podemos colocar en un application, si de pronto ya está el usuario está loggeado, o en la actividad o fragmento adecuado, cuando ya el usuario esté autenticado. Y esto es otra información, la podemos colocar en cualquier momento, que si ocurre un crash, ya sea controlado como este o no controlado, pues entonces va a quedar estos datos registrados o asociados al error. Ejecutemos esto nuevamente y veamos qué pasa. Entonces, lo ejecutamos, vamos acá a la consola y vamos a ver. Listo, ya corrió nuestra aplicación. Vamos acá, le vamos a dar aquí, lo hundí una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Recuerden que no la envía ahí inmediatamente, así que vamos a volver a ejecutarla para que envíe esos errores que están quedando guardados localmente en el dispositivo. Vamos a recargar la página y vamos a ver si aparecen los errores. Miren que aquí está, apareció tres veces, tres veces que le hundí el botón. Es un tipo de error recuperable, o sea, no es fatal. Y pues aquí están las versiones y en qué línea ocurrió, ¿no? ¿Qué es esto? Línea 29. Entonces aquí vamos a ver igual los datos que les contaba y vamos a ver aquí dónde ocurrió, qué pasó, y vamos a ver algo importante aquí, claves. Miren que aquí en claves ya aparece el Product ID, el Total Value, y así puedo agregar diferentes claves, diferentes keys. También vamos a ver registros. Miren que en registros estamos viendo aquí que hay algo llamado datos, 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 porque pues se ejecutó tres veces, y entonces pues quedó ahí el log, ¿no? En registro. Aquí puedo agregar lo que yo quiera. O sea, tanto la fuente puede ser un registro de informe como un log, o puede ser un evento, como les digo, para de pronto saber, ah, el error ocurrió en un evento. Y esto me da más insights, porque yo puedo tener diferentes eventos en diferentes actividades o fragmentos, cuando oprimo un botón, cuando llega la actividad, cuando carga el fragmento. Así que puedo decir, ah, el error ocurrió en tal momento, ¿no? Entonces ya tengo más insights, y el log me va a dar más insights que yo coloque. Puedo descargar este archivo de logs, por si quiero verlo. Entonces miren que aquí lo puedo filtrar, ya sea todos, registro, solo los logs, o los eventos. Y en datos, miren que podemos ver algo que es el ID del usuario. Aquí ya podemos ver qué usuario específicamente le sucedió este error, pues, con el ID que nos da. Si vamos de nuevo aquí a Crashlyris, también podemos filtrar desde acá lo del usuario. Entonces miren que aquí dice buscar por ID del usuario. Entonces vamos a darle aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos Enter, y nos aparecen todos los errores en el cual está como identificar el usuario en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así podemos, de pronto, si hay un usuario que le está pasando muchos errores, pues, podemos filtrar, saber esos errores, y así hacer un mejor seguimiento, replicar, analizar y solucionar, ¿no? Y miren que con esto hemos personalizado nuestros errores. ¿Qué más nos brinda Firebase Crashlyric? También a veces, pues, ofuscamos nuestro instalador. Y ofuscar es que, pues, existe una técnica para que el código como que sea ilegible por si quieren decompilarlo. Y existe, pues, diferentes formas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si eso se vuelve difícil de leer, pues, no nos va a dar Crashlyric, no nos va a dar en qué línea fue y otra información. Entonces, para evitar eso, para solo Crashlyric, lo que hacemos en el ProWard, agregar estos parámetros, y así vamos a mantener el número, el número de las líneas y el nombre de los archivos. Aquí está la configuración. Lo otro, y otro tema interesante aquí, es que podemos usar algo que se llama los alerts. Y los alerts es como, ¿cuál es la velocidad que quiero que se dispare? Como avisarme que está ocurriendo un issue, un error, y, pues, lo podemos definir por medio de un umbral. Este umbral se puede definir desde 0, 1 hasta 1. Y esto significa un valor entre el 0, 1 y 1 de las sesiones. Recuerden que una sesión es cada vez que la aplicación se abre en un dispositivo. Entonces, esto se va a ejecutar primero cuando haya ya 250 sesiones en un periodo de tiempo. En este caso, lo va a hacer en una hora. Si en una hora hay más de 250 sesiones, y yo configure el umbral, aunque ya estaba configurado por defecto, pues, él va a tomar, ah, bueno, si usted dijo que avisara en el 0, 1%, cuando llegue a esto, pues, voy a tomar el 0, 1% y si, pues, está pasando esto en el 0, 1% de las sesiones, está sucediendo el error, pues, voy a avisar. O ya sea el 1%. Entonces, si está pasando el error en el 1% de las sesiones que hay en este periodo, en esta hora, pues, voy a avisar esto, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a configurar. Y podemos integrarlo con Slack para poder que nos llegue un mensaje, una notificación a un canal de Slack. ¿Cómo hacemos eso? Primero, aquí podemos configurar esa alerta. Entonces, aquí esa alerta está del 0, 1 al 1. ¿Qué quiere decir? Como les digo, si yo configuro que el 0, 5, lo que va a pasar es que en las 250 sesiones si ocurre un error y ese error está afectando el 0, 5 de esas sesiones, pues, se va a activar y va a enviar una alerta. ¿Listo? Por default, él está en 1. ¿Ok? Y esos son los límites que podemos tener. ¿Y cómo hacemos la integración? Venimos aquí, configuración del proyecto y en la configuración del proyecto le decimos integraciones y en integraciones le vamos a poder configurar el Slack. Entonces, ya aquí le dan instalar y ahí le va a pedir en qué canal, cuál es el webhook y demás para poder que avise. Y de esa forma podemos tener esos alertas, configurarlas. Otro, algo también importante es que si de pronto lo que me da aquí, lo que me da aquí Crashlyris no es suficiente para mí porque necesito hacer unas consultas más personalizadas, necesito como esculcar más allá nuestros, los datos para poder hacer algunos dashboard que necesito, pues podemos exportar esto a BigQuery. BigQuery es un servicio de Google Cloud en el cual procesa terabytes, petabytes de información en milisegundos, en segundos y entonces podría exportarlos a esta base de datos que es al final de SQL y poder hacer todos los queries que yo requiera. Entonces si vamos aquí, miren que al exportarlo, ahora vemos igual que eso sucede en las integraciones, o sea, me voy aquí, confesión del proyecto, me voy a integraciones y aquí está BigQuery para integrar. Entonces lo que va a hacer es que va a pasar estos datos de que tienen Crashlyris, los va a pasar a BigQuery, los exporta y entonces yo puedo crear ya diferentes queries, miren que aquí me dan diferentes ejemplos de queries que puedo usar, ejemplo cuántos crash por un día, cuáles son los top 10 crash por dispositivos, filtrar por los custom keys, extraer el user ID, buscar todos los usuarios, buscando un crash en particular, así sucesivamente nos da algunos queries, sin embargo yo puedo hacer los queries que yo desee a esta información y así poder obtener más insight, más datos, dashboard que yo requiera, más personalizados. Estas son todas las columnas que genera en BigQuery y los datos que podemos filtrar, ver y crear nuestros queries. miren toda esta información que nos da estas columnas y así podemos filtrar y crear nuestros queries reportes más personalizados. Es también interesante esta parte. Listo, mira que es un servicio muy sencillo, muy fácil de usar y muy útil cuando necesitamos monitorear nuestras aplicaciones, cuando necesitamos hacerle seguimiento. Recuerda que en Firebase Crash Giri registra los errores, registra errores controlados, no controlados. No es un log, esto no sirve como log, o sea que si yo quiero de pronto saber qué datos hay en el momento en que el usuario oprime un botón, pues no es para eso. Si ocurre un error, yo sí puedo tomar esos datos y ahí registrar el error o se va a registrar un error con los datos que yo haya asignado acá los custom keys o un log o el user ID. Entonces no es un log sino es para registrar los errores, que quede eso ahí claro. ¿Cómo te pareció este servicio de Firebase? Excelente, ¿no? Si tienes algún comentario recuerda escribírmelo y también sígueme en el Twitter o taggomesté escríbeme ahí retuitea y si quieres aprender algo específico o algún comentario o sugerencia son bienvenidas. Espero utilices CrashBritish y te haya servido mucho este video. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chau, 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 chao.